Este segmento es auspiciado por Curvys. Hacer una maestría mientras trabajo es imposible. Realmente con un clic, todo es posible. En la División Online de Nook University, sabemos cómo ayudarte a combinar tu trabajo y tus estudios. Con más de 15 años educando en línea, es posible en Nook University División Online. ¡Suscríbete al canal! ¡Auténticos como te gusta a ti! Como todos debemos ser auténticos, genuinos. Hoy tengo una chica maravillosa. Tú la conoces, si no la vas a conocer. O si la conoces, la vas a conocer un poquito más a fondo. Porque aquí, en Burbu TV, nos gusta tocar ese lado positivo y negativo que tenemos todos. Porque todos lo tenemos. Antes que todo, siempre te invito a que te suscribas a Burbu TV. No solamente disfrutes la entrevista, sino pon tu email, suscríbete. Porque ahí, cada vez que Burbu TV suba algo, tú tienes la primicia. Rapidito te llega ese aviso de que algo está arriba y tú lo vas a poder disfrutar. Así que, como siempre, muchas gracias por estar aquí en este canal. Donde nos gusta, pues que tú veas las caras de nuestros artistas. Todas las caras, ¿verdad? Las caras de nuestros artistas, las caras de todo ser humano que se sienta ahí. Que es inspirador. Que tú te puedes identificar con ellos. Esa es la idea de Burbu TV. Y hoy, en un auténticos más, pero muy especial, tengo a Michelle Sandoval. Y tú dices, wow, ¿quién es Michelle Sandoval? Sí, ella es una chica genuina, auténtica. Pero tú la conoces como Carmen Lujana. Ya me emocionaste con la intro. Y yo dije, ¿cómo no me introdujo por primera vez con Michelle Sandoval? Tú dale. Michelle Sandoval, tu verdadero nombre, mi reina. Y yo digo, hoy día, ¿por qué? Tú no te llamas Michelle Sandoval, un hombre tan maravilloso. Ok, pues tiene que ver porque también, si yo me pongo en las redes ahora mismo de Michelle, como tú misma dijiste, a mí nadie me conoce como Michelle. Gracias a Dios que ahora todo el mundo ya sabe mi nombre. Pero si yo hubiera puesto Michelle cuando yo regresé a las redes, después de aparecerme por 12 años, pues nadie hubiera sabido. Ok, Michelle Sandoval, esta mujer bella, maravillosa, que tú ves ahí, es Carmel Lujana. Tú la conociste quizás como una estrella porn, ¿no? Sí. Porn star. La maestra. La maestra está aquí nosotros. El permiso. Ay, Michi, Michi, ¿te gusta eso? Mira, a Víbora, te presento a Víbora, me gusta un poquito de agua, porque él siempre quiere tratar de llevar la paja aquí, pero pues a nosotros nos gusta el alcohol. Claro que sí. Hace salir la auténtica. Claro. Y todo es de Loíza, de puente a puente. Esto es lo mejor que tiene Loíza. Para el mundo. ¿Duro? Digo, ok. Y para todo el mundo. Sí. Digo, Loíza tiene gente maravillosa, gente divina, de verdad, pero qué rico poder contar con la víbora. Te amo. I love you too, perro. Tú eres una mujer genuina, una mujer auténtica, una mujer que este espacio a mí me encanta, porque la gente te conoce como una forma, pero pueden conocer esa otra cara de lo que es Michelle Sandoval, mejor conocida como, mejor conocida en el Bajo Mundo, como así, como Carmen Luana, una estrella porno. Ella es boricua, pero ella es nacida en Brooklyn. Y tú naciste en Brooklyn. No soy gringa. No soy gringa. Se cabrón la historia en gringa. Yo soy gringa, soy de Puerto Rico, carajo. ¿Tú sabes por qué me río? Porque mi marido, Larry Ayuso. Me encojono. Larry nació en Puerto Rico, pero se crió en el Bronx. Sí, nací en Nueva York, pero soy de aquí. Estuve aquí desde los 3 hasta los 18, soy full de aquí. Él es cabrón a que le digan, ah, gringo. No, él dice, yo soy boricua. Yo soy boricua. Pero desde que llegó a estas manos, mi amor, él habla un español divino. En mi inglés, el que está jodido. Mi reina, qué gusto tenerte. Sé que hace tiempo estábamos con esto, de celebrarte, la mujer maravillosa que eres. Muchas personas conocen a Carmen Luana porque fuiste una estrella porno, que así fue que te conocimos. Pero Michelle, que es una mujer genuina, maravillosa, eso es lo que queremos conocer de Michelle. Michelle nació en Brooklyn. En Brooklyn. En Brooklyn. Me fui para Puerto Rico desde los 3 años y medio por ahí, pero sí nací en Brooklyn y después me fui para Puerto Rico. A mí en Puerto Rico desde los 3 hasta los 18. Perdóname, si tú naciste en Brooklyn y tuviste 3 años en Brooklyn, tú ni hablabas, cabrona. Literalmente. Yo llegué a Puerto Rico y lo que sabía era un poquito así de español, pero ya. Por eso es que digo que yo me considero full de Puerto Rico, aunque haya nacido allá en Nueva York. ¿Tus padres son puertorriqueños? De Puerto Rico, de Morovis y de Calle. Ah, no, mamá. Pero por hijo, pero tiré ese serio. Por eso es que digo, ya. Y tú te criaste prácticamente en Puerto Rico, o sea, que tienes nuestra jerga, tienes nuestra vuelta, tienes esa idiosincrasia que nos distingue a nosotros los puertorriqueños. Lo que pasa es que la gente me pone a mí como gringa porque como me fui, entonces pues me acostumbré a hablar inglés, me perdí la era más grande de reggaetón. Bueno, no, porque yo empecé con el reggaetón, ¿verdad? Pero me empecé cuando de verdad, me fui cuando de verdad empezó. Entonces todo el mundo me dirá que ya está gringa, pero no. ¿Te fuiste a los 18 años de Puerto Rico para dónde? Para Miami. O sea, tú estudiaste elemental aquí, estudiaste intermedia aquí. Intermedia y superior. Y high school aquí. So, tú tienes toda nuestra cultura, tus venas. O sea, porque hay mucha gente que dice, ah, mis padres son puertorriqueños, yo soy puertorriqueña, pero me creí en Estados Unidos. No. Todo. Tú tienes todo porque hasta los 18 años uno absorbe todo lo que es Puerto Rico. Literalmente todo. ¿En qué cuál estudiaste? Por eso es que yo digo, en la Lujamérica Calderón, en la 1, la 4, la 5, aquí en Carolina, en Carolina. ¡Y a rayos! Fumabas pasto en la glorieta. ¡Cacho, mira! Yo te cuento a ti un chichuera mala, pobrecita de mi abuela, que Dios me la bendiga porque ella tuvo que aguantar muchos dolores de cabeza conmigo. Sí, todos los parties que habían cuando tiraban los parties en las cuevas, que al final uno sabe, like, yeah. ¿Y a los parties rave? ¿Tú ibas, perra? 100%. Todos los fines de semana. Esto es la mía. Todos los fines de semana yo estaba en los parties. ¡Qué rico! O sea, tuviste hasta los 18 años, vacilaste, estudiaste en Puerto Rico. Yo me disfruté en Puerto Rico. Bueno, cuando hacían, cuando el reggaetón empezó, que literalmente hacían los, like, en el fuente, hacían los videos, yo siempre estaba ahí, like, todo. Cabrón, yo soy contemporánea, so, tú sabes lo que se jodía en PR por ese tiempo. Claro, laser, toda esa vaina. Oh, a mí no me dejaban ir a laser, yo me tenía que escapar. Pero, doña Helen, cuando me quedaba en Casa de Gloria y Madre, no pude ir a la laser. Se acababa de enterar, doña Helen. Mami, a los 18 años decidiste partir de PR. ¿Por qué y para qué? Me fui a los 18 porque, pues, yo era como que bien whatever. Y simplemente, literalmente, tuve unas amigas que me dijeron, vamos para Miami, que ahí se puede bailar y hacer chau. Y yo como que estaba bien... ¿Stripple? Sí, pues, entonces yo literalmente... ¿Y con quién vivías en Puerto Rico? En ese tiempo con una amiga. Bueno, con mi abuela, pero muchas veces me quedaba en Casa de Amigas, así que yo vivía con una amiga. ¿Tu abuela te dejaba hacer? Ay, es que ya no podía controlarme, básicamente. Bendita abuela. Ya, sí. ¿Abuela está bien? Sí. Ay, qué linda. Mi abuela todavía está el sol de hoy, vive un minuto mío y ella es... Y las abuelas cuidan a uno bien lindo. Sí, mi abuela siempre me ha cuidado. Mi abuela, de verdad, fue quien me crió. Ella es como mi mamá, ¿entiendes? ¿Y tu mamá? Mi mamá, pues, también ahora iba cerca de mí. Cuando yo me fui para Estados Unidos, pues, yo literalmente, poco a poco, me llevé casi toda mi familia y mi abuela fue la última. Porque mi abuela siempre vivía en playita, ya no se quería ir. O sea, tú estabas aquí a los 18 años, decidiste irte para Miami y te llevaste a quién? En Miami no me llevé a nadie. Fue después que fui para Los Ángeles y ahora después otra vez Florida, que entonces poco a poco me traje a mi familia. Primero fue mi mamá, después mi hermana, después mi abuela, eso poco a poco me llevé a todo el mundo. Ah, qué linda. Ya. Qué linda. Pero entonces estabas en Miami y te fuiste a bailar. ¿A bailar? Stripper. Sí. A ser chavito. A ser chavo. Como muchas hacen. Ajá. A buscar una oportunidad. Sí, porque es que yo lo que mucha gente no sabe, yo crecí bien pobre. Nosotros no teníamos nosotros por plan ocho, ¿entiendes? Nosotros no teníamos nada de chavo. Como te dije, mi abuela trabajaba literalmente. Por eso es que mi abuela, yo puedo decir que ella hizo lo mejor que pudo, pero no me crió ahí un 100% porque ella siempre estuvo trabajando para darnos comida. ¿Entiendes? Mi abuela trabajaba limpiando casas, limpiando casas desde por la mañana hasta por la noche. Eso ya no tenía tampoco un control completo sobre mí porque ella estuvo todo el tiempo trabajando. ¿Y tu mamá y tu papá? Mi papá vive en Nueva York y mi mamá pues estaba como que entre Puerto Rico y Nueva York. Entonces mi abuela fue quien me crió. Tu abuela era la que tenía esa potestad sobre ti. Exacto. Mi abuela era. Entonces era lo que te daba la soberana gana. Básicamente. Pobre doña. Ay, no. Pobre doña. Así mismo es. Pero qué lindo tener ese centro, tener una abuelita y todavía en vida. No, a mi abuela yo le agradezco todo que hasta el momento literalmente que ella hizo chavo y yo le compraba pasaje para que se fuera con las amigas. La tenía montada porque es que hay que ser agradecido. Qué linda. Entonces tú te fuiste para Miami en miras de ser stripper, de bailar, de hacerte un chavito como muchas han hecho. Claro. Yo tengo amigas, quiero que sepas, que se fueron y dieron ese brinco. Fueron a Miami, buscaron a esos chavitos, pero después de ahí lo usaron como un trampolín y brincaron a otra cosa. Y verdad, un mejor polverín. Uno siempre está tratando de buscar el polverín. Tú te fuiste a Miami, fuiste stripper. ¿Cuándo fue la oportunidad de ser una porn star? Pues mira, yo cuando estaba en Miami, yo como te dije, como yo no tenía un guía ni nada, eso fue simplemente unas amigas que me dijeron, vámonos para Miami. Yo dije, vamos a tratarlo. Yo nunca lo he hecho, pero entonces cuando, por supuesto, después de ser pobre por tanto tiempo, literalmente pobre, pues entonces fui para Miami y empecé a ver todo ese dinero. Lo de la industria terminó surgiendo porque después de ir a trabajar en un sitio, yo siempre tenía un muchacho que estaba relacionado, un cliente del strip club que estaba relacionado con la industria y él siempre me decía para yo entrar. Pero yo no era consumidor de películas, yo no sabía nada de la industria, no sabía nada de películas. O sea, cuando él me lo decía, yo siempre le pichaba y estuvo detrás de mí por meses, siempre venía hasta que un día me dieron una foto sin yo saberlo en tarima y me dice, yo le enseñé a esto a un manager bien grande en Los Ángeles y él me prometió pues que te puede dar contrato y me prometió como esta película de hacer tanto dinero y yo dije, yo no me atrevo, pero después de meses y meses terminó diciendo, ok, vamos a tratarlo y pues así fue que surgió. Cabrona, es una decisión bien cabrona. Bien brutal. O sea, es una decisión bien dura. Sí. Tú bailar, hacer tus desnudos, complacer a la persona que te está pagando, ok. Es incómodo, definitivamente. Y de repente te dicen, ok, llegaste aquí. Peor todavía. Vas a ser una estrella porno y tú, oh, shit, me van a ver cingando, por no decir cingando. Ya. Qué finura. Como decíamos en nuestro rock, por igual, con otra gente van a ver mi performance, van a verme desnuda. It's hard. Es duro. Fue lo más incómodo de la puta vida. ¿Cómo fue ese approach para ti? ¿Cómo fue? ¿Quién te lo hizo? Honestamente es que yo no estaba ni pensando, simplemente me acuerdo que él me había puesto unas condiciones. Que yo, por más que sea como que bien al garete, yo también soy bien firme cuando yo digo que no, no es no. ¿Entiendes? Entonces yo estuve con él, para adelante y para atrás, con unas decisiones antes de poder tratar mi primera película. Por fin llegamos a un acuerdo, o sea, cuando, por fin llegamos a ese acuerdo, pues fui para Los Ángeles y como te digo, yo no tenía un guía o nada. Y Los Ángeles es como, it's a big, big time. Y lo peor, lo peor de todo esto es que mucha gente no sabe, cuando yo fui para Los Ángeles a conocer ese manager, yo llegué al aeropuerto, yo nunca lo había conocido, yo fui sola, o sea, que yo estoy llegando a Los Ángeles sin conocer ese manager, simplemente por conversaciones, o sea, estoy bien loca. Yes. No, es tu historia, cabrona. Es tu historia y puede ser la historia de muchas. Yo llegué allí, yo no sabía, o sea, había hablado con él y ya. Tú hablaste con él por medio de esta persona que estaba conectada con él y te dijo, yo no voy a ser una estrella porno. Pero es que él me dijo tantas cosas que podían pasar conmigo, porque él me dijo, pues tú tienes algo que yo estoy viendo, que tú eres latina, pero no te ves latina, podemos hacer algo grande. Me dice, cuando tú vienes para acá, necesito que hagas una o dos películas simplemente para conseguirte ese contrato que necesitas, pero tú vas a explotar y vas a hacer tanto dinero. Porque la latina para ese entonces no era un boom. No es que no era un boom, es que hasta el sol de hoy yo pienso que la razón por la que la latina no han explotado en esta industria es porque yo tuve algo que muchas no tenían. Era como que podía, ¿cómo se dice esta palabra en español? Podía hacer el catering de las dos. Soy latina, pero parecía gringa. Ajá. ¿Entiendes? Tenía el pelo rubio, pero soy latina, que cuando yo hacía las películas tú sabías que era latina, pero. Tenía esa esencia nuestra, mamita. Siempre a mí no odio decirlo. Yo soy bien orgullosa de ser latina, pero las blanquitas casi siempre son las que, entiendes, entonces yo tenía ese balance. Esa antes, cabrona, ya no. Exacto, ya no, pero yo tenía. A los gringos quieren a las latinas, mamita. Exacto, pero yo tenía ese balance en ese momento y por eso creo que fue que a mí me fue también. Oh, ok. Y por eso fue también lo del cambio del nombre. ¿Dónde estamos hablando 2000? Yo empecé en la industria en el 2001. ¿2001? En el 2001. En el 2001. Cabrona, y yo te pregunto, ese primer momento, ¿qué te dijeron? ¿Te lo impusieron o tú escogiste? ¿Cómo fue la cabronería? ¿Qué no sabe? Honestamente, yo. Honestamente, yo soy de las personas que si tú me conoces, tú sabes que si yo estoy nerviosa, yo no puedo hablar y me río sin parar. O sea, tú te imaginas cómo fue esa primera película. Literalmente, ellos empezaron a grabar con un muchacho que es conocido por hacer las primeras películas y estuve riéndome todo el tiempo. De verdad, cingándote al tipo y riéndote, cabrón. Riéndome, riéndome. Eso fue tan incómodo porque literalmente yo estaba como que tan nerviosa que lo que hacía era reírme y yo, ja, 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 ja. Y había una muchacha ahí y entonces tenía que usar un vibrador. ¿Cómo que hubiera una muchacha? ¿Era una película entre una chica y un chico? Más o menos lo que querían era que yo usara un vibrador y que fuera introducido y yo, diablo, qué fucking awkward es masturbándome al frente de una mujer. Mirar a la cámara fue tan incómodo, súper incómodo, súper incómodo. ¿Era dos gringos y tú? Dos gringos. Y yo, ja, ok, tengo que mirar a la cámara y hacer esto, sí, súper incómodo. ¿Cuándo fue el momento que tú dijiste rompí el hielo? Ya estoy en, ya estoy en esta mentalidad tercera, cuarta, quinta película. Yo creo que fue cuando tuve el contrato porque me hicieron hacer dos películas antes del contrato, pero con el contrato pues ya me sentí cómoda, conocía toda la producción, yo podía escoger con quién trabajar, había esta... Exacto, exacto, exacto. ¡Qué bello! Tenía esa posición, pero que entonces, like, era simplemente pues me sentía como que podía tener mis propias decisiones versus te voy a poner con esta persona que no vas a conocer y ya yo tenía pues ya una posición mejor y pues me sentía más cómoda. ¿No te, no te, este, como decían, no, este es la persona con la que tú vas a estar? Cuando tú no estás bajo contrato, literalmente es así, es como que con quien ellos te pongan. Cuando estás bajo contrato, pues ya todo es planeado, te dicen el libreto, ¿sabes el libreto que todo el mundo ignora? No, no te damos un menú de cincas. No te damos un menú de cincas. Lo que pasa es que normalmente cada compañía en la industria tiene sus actores que le gusta trabajar cada compañía, pues entonces tú más o menos sabes con quién trabajas y yo normalmente me quedaba con los mismos actores. Por eso la gente cuando hablo de mis películas, ellos saben con quién yo trabajaba porque yo casi siempre escogí a las mismas personas. Ah, ¿cómo que te sentías? Sí. ¿Qué confianza era? Sí, exacto. ¿No? ¿O te gustaba esa pinta? Yo quería estar con alguien que simplemente me gustaba. Básicamente las dos que me gustaba, porque carajo, like shit, you know. Y las vinglas que te gustaban eran blancas o negras. Pues mira, te estoy honesta, hablando de eso, mi segunda película, porque es que sea la madre de todo el mundo pregunta por esta película, que es... Scarface. Esperate, esperate, esperate. ¿Tú viste Scarface? ¿Tú viste Scarface? No, yo la vi, la vi, tengo que decir que la vi. esa es una de mis películas favoritas pero para hacerte 100% honesta cuando yo antes de mi contrato cuando yo tuve que hacer una película que todo el mundo es desconocida pero no tienes que beber cuando brinda ay no sorry que estoy como que cuando tuve que hacer una película cuando tuve que hacer mi película antes del contrato y todo el mundo literalmente que me entrevista habla de esta jodida escena que es con Don Negrito right ah estuviste con dos machos ahora que bello que bello que bello que lo mandaron anyway cuando tu hablas de preferencia cuando tu hablas de preferencia like no eso dolió no me gustó o sea no me gustó lo que pasa es que todo porque todo tiene que ver con la editación y todo el mundo piensa odiado que se go y yo no eso es como una película de Hollywood cuando algo no funciona tu lo haces y simplemente lo editas donde se vea bien oh ok o sea cuando tiene que ver con blancos y negros por más que los negros pues de esto I'm like shit yo soy 5'1 yo mido 5'1 yo soy chiquita o sea que pero pudiste como esos dos no puñetas eso es yo me quité me quité te quitaste me quité pero todo el mundo conoce esa escena porque el tipo era enorme el negro el negro el negro era pero una cosa exagerada y que tú hiciste además de llorar honestamente honestamente cuando yo hice esa escena tuve que decirle al muchacho que yo no podía trabajar con él tuve que ir con el otro que no era tan exagerado porque me dolía y ahora que ellos no saben ellos abusan realmente si tú te vas a poner escena tú tienes que colaborar y yo puñetas like hello yo soy una nena delicada chiquita 5'1 cógeme con calma pero no te cogió duro te cogió duro o sea rechazaste al negro y terminaste con el blanquito un momento duro eso usted no lo vio pero hubo una edición ahí o sea que hubo un momento en que tú rechazaste una pinga y dijiste no eso eso está muy mal y para el gusto de los colores hay mujeres que le encantan así enorme pero yo por lo menos pues tú sabes no es que así de exagerado eso duele mira lo estamos diciendo directamente para ti no cabrona no yo soy delicada también 5'5 me imagino bien delicada 5'5 mi hija tampoco soy tan over tan exagerada si no yo no sé mucho pero he escuchado tú estás opuesto a mí no yo he escuchado he visto he sentido pero hay cosas que digo vuelvo repito no repito ni pal carajo pero te llevo a pasar que lo opuesto alguna pinga que tú dijiste diablo esto es como que me río y se me sale pues mira al final al final del día lo que la gente no entiende es que al final del día es trabajo ¿te entiendes? por más que uno solo quiera disfrutar esas posiciones y todo eso es bien cómodo para tú de verdad disfrutar todo es como que como que llegaste a tener novio teniendo ese trabajo porque entonces tú llegabas exhausta creelo o no tú llegabas que no había nada para la casa no había nada creelo o no y esto es algo que no he dicho yo siempre he dicho que no tuve una relación cuando estaba en la industria pero técnicamente no tuve una relación pero siempre tuve como un on and off con el que era manejador mío nunca tuve una relación como tal pero el que me manejaba pues era medio toxiquito vamos a decirlo así y que él quería lo que él veía y él lo quería es que él también hacía películas y manejaba pero básicamente eso si yo tuve un on and off fue con mi manejador o sea era una estrella porno también al principio pero él manejaba él manejaba yo estuve con él indirectamente y pues no o sea yo hacía mis películas y ya no sé si hasta llamarle una relación porque fue como bien you know o sea no duró nada eso quizás de trabajo pero no de relación ya lo que es difícil es que es difícil tener un manager que también estuve en la industria por allá por Los Ángeles cuatro años o básicamente si estuve pues con él ahora no por cuatro años esa fue la primera persona que estuve ¿cuántos años estuviste en esta industria porno? cinco maybe seis ¿y cuándo Carmen Lugana o Michelle Sandoval? ok ¿quién te puso Carmen Lugana? él mi manejador ¿y por qué Carmen? porque cuando yo entré en la industria eso mismo que yo te dije de ser este el balance de ser latina y como blanquita pues él me dijo Michelle no suena como que bien latina entonces él quería buscar un nombre si Michelle es gringa exacto que sonara latina eso él dijo Carmen entonces Lugana salió de ahí que él se puso a pensar y era como que love on you y pues surgió Lugana oh él simplemente quería un nombre que sonara más latino ¿y hace cuánto tú te retiraste de eso? tú tuviste cinco años y decidiste retirarte por eso es que digo que la gente me asocia como si yo me hubiera retirado el año pasado yo me retiré en el 2008 o sea tú tuviste la industria porno del 2001 al 2008 del 2001 al 2008 yo me retiré mi última película fue Eden que fue grabado en Hawaii y esa fue mi última película en el 2008 macho pero Scarface rompió a mí Scarface o sea honestamente Scarface a mí me encantó porque yo soy súper fan de la película Scarface original yo estaba súper pompeada fue un poquito raro porque tengo que hacer el papel de tú sabes de mujer en esa película esa película a mí me encantó Scarface la original claro porque yo soy súper fan de la película original yo estaba súper pompeada o sea cuando te invitaron y te dijeron mira tenemos este invento vamos a hacer esta película de Scarface o ¿cómo se llamaba? Scarface Lady Scarface Lady Scarface pero mi película la más popular es pirata es pirata ¿por qué? ¿por qué ese es tu favorita? porque fue la única película que en el momento de hace años cuando existía ya lo me siento bien vieja cuando existía Blackbuster pues entonces literalmente fue la única película de adultos que no tan solo sobrepasó más de un millón de dólares pero la pusieron en pay-per-view normal la pusieron en blockbusters yo viajé literalmente el mundo entero para promover porque era un big budget fue una de las películas más grandes que se hicieron hasta el sol de hoy es una de las películas más grandes de esa industria wow literalmente es una de las películas más grandes pero me retiré hicieron la parte de hoy no fui parte de eso pero ya Pirates es una de las películas pero para la parte de usted llamaron sí pero yo ese tiempo estaba a punto de casarme eso no lo hice ¿con quién te casaste? con el padre de mis hijos ¿pero estaba en la industria? no, él no nada que ver con esa industria ¿y cómo tú conociste al padre de tus hijos? ¿que te aceptara y todo como en la industria? es que muchas personas no importaba lo que yo hiciera simplemente me veían y querían estar conmigo o whatever y él me aceptó porque no sé acuérdate que a la gente no le importaba y no he tenido esa experiencia donde alguien no quiere estar conmigo pero simplemente lo que he hecho en Las Vegas porque estaba trabajando para un amigo de él que tiene un printing company para un bar en Club Convention en Las Vegas él fue yo fui y estuvimos días jangueando y nos conocimos así nunca tuvimos nada tal vez dos veces después que fui para Florida y lo conocí de esa manera y pues en ese momento ¿de qué manera lo conociste? no, pues simplemente créelo o no lo conocí de la manera que después de uno bregar con tantos HP por decirlo yo lo vi a él yo dije puñeta ese es un tipo que mientras yo estoy con 20 personas más porque honestamente este es el pensamiento que yo tuve yo estoy en Las Vegas y él fue el único de los 20 hombres y mujeres que estaban ahí mientras todos estos hombres le estaban tirando la labia haciendo de todo él era el más respetuoso y yo dije todavía existen hombres así entiende eso entonces no, y le decía que tú estabas el respeto era exacto me sobresalió el comportamiento de él y yo dije entiende eso fue lo que me llamó la atención el que él era respetuoso y simplemente pues así fue que lo conocí entonces tuve que hacer una actividad para promocionar la película de piratas en Tampa y pues nos volvimos a ver y así fue que surgió ¿y cuándo surgió? ¿te enamoraste? sí, pero al principio nosotros estábamos cómodos con que él viajaba mucho yo estaba todo el tiempo porque acuérdate que en el momento que yo conocí al padre de mis hijos yo estaba en lo más top que yo podía estar en esa industria lo más top yo estaba viajando todo el tiempo y él se encontraba conmigo cuando yo tenía que bailar me ayudaba hasta cuando hice el evento más grande aquí en Puerto Rico ¿cuándo tenías que bailar en dónde? en strip clubs porque yo lo que hacía en ese tiempo era que yo tenía que hacer un show de 15 minutos nada más pero me pagaban con cojones ¿entiendes? eso era como que pues tú hacías tu baile pero por 15 minutos pero era un show no era simplemente era como un disfraz y tenía que ver como cuatro canciones introducían Carmen Luana iba a estar aquí pues el sitio se llenaba pues porque yo iba a estar y pues yo hacía mucho dinero eso era una cosa que yo siempre hacía pues en esos eventos él siempre iba y llegaba nosotros al principio aunque él no estaba en la industria pues él me apoyaba y yo no porque me conoció así y yo cuando lo conocí a él yo odio decirlo pero es que yo soy bien raspa igual que tú pero eso me relaciono contigo a lo mejor algunas personas lo cojan a mal pero cuando yo lo conocí yo me acuerdo que yo le dije tú me conociste así jamás te atrabas a decirme qué hacer o qué no hacer esta soy yo no me cambies y se lo dije desde el primer día súper claro y fui bien raspa con él bien honesta ¿entiendes? porque sabía que también ese tiempo estaba en mi top y también sé que es un trabajo no es fácil de manejar porque si yo estuviera con un hombre que lo hiciera yo estoy consciente que no es fácil pero si tú me estás aceptando a mí y estás conmigo tú estás consciente de lo que yo hago estoy en mi top no me digas que me quite ¿entiendes? es duro por un hombre y más por el ego de hombre claro y eso yo lo entiendo y lo respeto porque si yo estuviera en esa posición y te soy 100% honesta y yo estuviera con un hombre que me diga que está haciendo película y yo fuck you you're not yo no podría y te estoy siendo honesta yo no podría y te estoy diciendo eso porque tú sabes lo que pasa allá adentro exacto porque no porque es que que no es solo una movie y ya bueno porque básicamente cuando tú estás haciéndole escena literalmente es trabajo aunque la película te dura entre fotos y todo de 8 a 12 horas tu escena lo que dura son 45 minutos y tú sabes que a ti te importa para decirlo así voy a hablar como tú que me importa un carajo la persona que está ahí yo estoy haciendo mi trabajo yo estoy tratando me importa un bicho la que está ahí exacto aunque ese bicho yo lo quiero pero me importa un bicho yo estoy consciente que eso literalmente es trabajo pero no deja de ser incómodo claro ¿entiendes? yo no soy pues sé que es incómodo por más que es trabajo hello es algo íntimo es difícil yo supongo que es bien duro y más una mujer bella maravillosa exitosa en esa industria ¿cuándo fue ese momento que Carmen Luana dijo quiero ser una mamá quiero ser la madre de familia quiero cambiar mi vida ¿cuándo fue eso? ok yo antes de conocerlo yo no tenía ni mi mente tener hijo no quería como que no era un deseo que yo tenía pero yo tenía esta experiencia de para ponerlo raspado como es de bregar con solo un chorro dijo la puta vamos a decir entonces yo tuve que tomar por eso tú tienes esa caparazón con mucha gente a veces de que eres comedida en muchas cosas soy siempre tengo una pared bien brotante por ejemplo mi equipo aquí se sintió que tú eras comedida cuando llegaste como y yo le digo pero cabrón ¿ustedes piensan que llega a ser ¡wow! ¡llegó Carmen Luana! yo soy más tímida de lo que la gente piensa lo que pasa es que como estábamos hablando de la persona anterior es un personaje pero pero básicamente sí cuando yo conocí al padre de mis hijos yo estaba acostumbrada que los hombres como por más que uno diga que uno es bonita todos me pegaron cuernos yo tuve experiencias malísimas ¿te pegaron cuernos? toda mi vida todos estos cabrones que a los hombres no les importa ellos piensan ¿lo cogiste y todo? sí todo con todo hombre que yo he estado literalmente espérate un momento mami mami linda mami sonca hermosa mujer que estás ahí si te las han pegado mami linda de mi corazón te las han pegado en algún momento no te sientas mal de ese sucio de su naturaleza pero no es que tú vas a aguantar no es que tú vas a perdonarlo eso es algo bien tuyo tú quieres perdonar tú quieres aguantar pero mira esta muy hermosa mujer Paul Star que tiene todas las exposiciones abridas y por Abel que tiene los todos trucos el cojo mortado y toda esa mierda se las han pegado que te las pegas y que menos nada Lari pero que con eso recógete recógete pero que básicamente con eso dicho yo cuando me retiré de la industria tuve que tomar esta decisión yo decía puñeta yo lo que hago es quejarme toda la vida que lo que he hecho es pregar con chorro de HP y aquí tengo una persona que literalmente está para mí entiendes yo tuve que tomar esa decisión de decir al principio él me aceptó pero ya después de un año me acuerdo que él me dijo yo jamás te voy a decir a ti que te retires pero si te voy a decir que desafortunadamente se me está haciendo difícil y yo sabía en ese momento indirectamente me la tiró él veía tus películas las veía o no no creo no creo no creo entonces pues yo tuve que tomar la decisión y también para serte honesta yo también veía personas que estaban en la industria no voy a decir nombres pero personas con las que yo me negué trabajar porque yo veía que yo estaba en una eternidad en la industria y dije yo no quiero ser esa persona que está a los 50 60 años haciendo películas yo siempre supe que yo quería ser mi chavo y retirarme e invertir mi dinero siempre he sido bien buena con mi dinero y siempre supe eso yo dije yo no voy a quedarme en esta industria estar de esta jodida que todo el mundo dice diado llevo aquí 20 siglos no me arrepiento porque siento que me retiré en mi pic claro está pero por lo menos no soy como que la burla de esa tipa que lo que ha hecho es porno whatever y al contrario estoy tratando de probar otras cosas y con el padre de mis hijos pues igual entiende tomé la decisión que yo dije tú te quejas de que aprego con chorro hijo de puta pero entonces entiende vas a tomar la decisión de quedarte y yo dije no déjame coger y hacer mi vida y pues tomé la decisión de retirarme en el 2008 en el 2008 decidiste la verdad tomaste la decisión de retirarte empezar o seguir esta conexión de relación con el padre de tus hijos ahí tuviste tus hijos me casé en el 2010 ah casaba por papeles estuve con él 12 años si por eso es que yo cuando abrí las redes todo el mundo se quedó como que que pasó contigo me casé en el 2010 y tuve mi primera hija en el 2011 wow tu nena que hoy día tiene que dar 11 años acabo de cumplir ay que linda y tu niña 8 acabo de cumplir ay que linda y sé que eres una mamá maravillosa me consta de que eres una mamá hermosa maravillosa como todas las mamás deseamos ser lo que pasa es que hay gente allá afuera que juzga y dice ay ya tuvo este pasado ya no puede ser una buena mamá yo aseguro pienso que es todo lo contrario yo aseguro que tú eres mejor madre que muchas que desean ser madres y de repente lo tienen y no lo tratan como eso ahí está pienso que yo no soy la persona de halagarme tirarme flores ay Dios mío todo el mundo sabe que yo hasta odio decir ah soy de esas personas que no me gusta halagarme pero de madre soy ser la madre en cuestión de que pues por pienso que es todo lo contrario por las experiencias que uno ha pasado siento que quiero darle todo lo que no tuve la seguridad y todo lo que yo no tuve se lo doy a mis hijos y mis hijos no tienen por eso es que no tengo miedo de nada de que un día en el futuro cuando se entere cuando tengan la edad o lo que sea yo estoy súper tranquila ¿tienes miedo de que ellos entren a Google un día y vean lo que mamá hizo en su vida? siento que tengo esa confianza con mis niños que siempre le he dado de tener conversaciones bien abiertas yo me aseguro que mis niños no saben de esto que sea mente cerrada ellos saben que mis maquitas son gay le hablo de 20 cosas siento que el día que tengan que tener esa conversación con ella la puedo tener tranquila porque le he dado esa confianza a ellos como que no de hacer conversaciones que ellos no entiendan pero pero pues no sería un poco incómodo pero como tengo esa relación con ellos a su edad le hablarás como es yo creo que no es el momento demasiado de inocentes uno tiene 11 y el otro 8 no demasiado de jóvenes pero hay mucha gente que pregunta eso y van a ver mamá Carmen claro lo van a hacer y lo van a hacer pero o sea igual que yo tengo que explicar muchas cosas que me pasaron a mí o que yo tengo que hablar con ellos pues también le tengo que explicar pues mira yo hice eso y por eso es que te protejo tanto mi hija por una mi hija se frustra oh my god y Joshua lo sabe mi hija se frustra tanto porque ella me dice mami porque tú eres tan sobreprotectora porque yo no la enseño en las redes no la enseño y todos los videos ya ella está traineada que ella sabe que si yo estoy haciendo algo ¿por qué? porque yo sé que hay gente mala gente enferma y whatever y ella nunca ha entendido por qué yo la proteja tanto pues el día que suceda la conversación voy a también poder decirle por qué y aunque yo no ella sabe nada todavía nada acabo de cumplir el 11 no es bien inocente y Carmen y si tu hija cuando tenga 18 años te dice yo quiero ser porn star ¿qué tú le dices? eso lo he pensado lo he pensado porque hay gente que me ha preguntado que yo desafortunadamente por más que yo no quiera porque yo sé por las razones que yo la hice ya ella tiene 18 años y va a tener que tomar sus propias decisiones y yo como mamá aunque no esté de acuerdo voy a tener que apoyarla igual que mi papá no estuvo de acuerdo pero me apoyó ¿entiendes? yo no voy a dejar de quererla o de ser la madre que siempre he sido con ella por sus decisiones o sea para tu papá fue difícil apoyarte en el momento en la industria ese mi papá estendo HP entonces mi papá lo que dijo fue cuando supo que estuvo en la industria dijo tígalo no terminaste bichota no terminaste vendiendo drogas no terminaste troteando caserío eso para mí porque acuérdate que yo crecí mi juventud fue bien fuerte entonces él lo vio como que pues si esto es lo peor pues estoy bien con eso ¿entiendes? mi papá lo vio como que pues por lo menos y ahora sí que un papá vea pues esas escenas no deja de picar no creo que él la vio pero como yo salía mucho en el canal cuando existía de Playboy pues él se enteró y desde ahí creo que sepan que hoy nunca volvió a verlo es que imagínate imagínate pero de una imagínate me muero es difícil para un padre ver que su hija pues se convierta en una estrella porno es como yo yo lo hice no quiere decir que para mí si mi hija no lo hace se me va a hacer fuerte porque yo sé que la industria es crap ¿entiendes? yo lo tomé porque yo estaba como que te dije bien en el carete pero de que quiero que mi hija lo haga pero no creo mi hija yo la he criado de la mejor manera posible honestamente no ella tiene una buena vida y a ti te criaron de la mejor manera también lo que pasa es que pues es difícil en momentos tomar decisiones es difícil nadie juzga tu camino claro y el que lo juzga es porque quizás no lo caminó a lo mejor tuviera hubiese tomado las mismas decisiones que tú a lo mejor hubiese tomado peores decisiones o sea you never know y esa es la cosa que la gente juzga pero tú que estás ahí no sabes realmente por lo que ella pasó no caminaste su camino y a la hora de la verdad nadie tiene derecho de juzgar a nadie mi niña claro así que para mí tú eres una auténtica más que está contando su historia aquí muchas mujeres muchos hombres a lo mejor se sienten identificados con tu historia ¿entiendes? y el caminado de todos nosotros es distinto así que Dios me libre a mí de juzgar alguna persona que tuvo el mismo caminado mío o diferente y tomó decisiones porque de eso se trata la vida de tomar decisiones tú estás bien estás feliz tienes tus dos hijos ¿te divorciaste en qué momento? me divorcié cuando ya me di cuenta que pues nosotros llevamos años juntos pero pues ya llevamos literalmente sin exagerar tres años donde nos estábamos durmiendo juntos ¿por qué? porque simplemente no estaba ahí ¿entiendes? yo creo que pasaron muchas cosas pero creo que cuando estaba con el papá de mis hijos como te dije yo creo que también estuve con él por las razones es una muy buena persona y todo lo que se diga pero creo que estuve con él por las razones equivocadas por lo mismo que te dije yo estuve con él porque yo dije coño tanto que tú te quejas y aquí está ¿entiendes? y pues no estaba ahí tuvimos nuestros problemas entonces fue un refugio para ti fue un refugio pero a la misma vez creo que y hay que decirlo porque pienso que las mujeres se van a identificar con esto y no lo vuelvo a hacer en mi vida y se va a identificar full con eso es que él me conoce de una cierta manera y yo no hablo mal de él a mí nadie me conoce por hablar mal en las redes jamás lo voy a hacer pero esto es una parte que yo siento que él me conoce de una cierta manera no hice más que tener hijos y quería que cambiara por completo ya yo no podía vestir de cierta manera ya yo no podía ser quien era tuve que botar todo lo que tenía yo no podía no estoy diciendo ni de hacer películas ya yo había dejado las películas pero ya yo no podía ser yo y yo nunca entendía por qué yo no estaba feliz cuando yo yo estudié con metodología cuando terminé en la industria yo quería hacer algo estudié con metodología empecé a hacer cabello ¿qué pasa? cuando tuve a la niña me acuerdo que yo le dije a él yo estoy acostumbrada a trabajar desde los 15 años yo quiero trabajar y él me decía a mí que para qué trabajar si con ese tipo de dinero que yo estoy haciendo él me puede él me puede mantener yo no voy a trabajar lo que gasto pues en eso lo voy a gastar en daycare y me perdí en 100% y lo quiero decir y voy a terminar esta parte porque quiero que las mujeres entiendan esto me perdí completamente porque ya no tenía nada como que amo a mis hijos y no me arrepiento de haberlos criado pero por años lo que yo hacía era quedarme con mis hijos y más nada ya no tenía oficio no tenía nada y ahora voy a brincar a esto te entiendo cuando una mujer es activa cuando una mujer es pro cuando una mujer quiere producir se siente inactiva estando en la casa y haciendo nada digo respeto mucho a una mujer que esté en la casa porque trabaja demasiado a mí no me importa el dinero que yo hubiera hecho de estilista pero me sentía útil me sentía como que yo he trabajado desde los 15 años a mí me gusta trabajar me encanta ¿entiendes? entonces paré de trabajar ¿y qué pasó? en el momento del divorcio por más que yo tenía dinero guardado yo había puesto 50% en la casa porque tenía dinero me sentí completamente perdida a mí ese divorcio me jodió pero te digo que yo dije ¿divorcio por qué? ¿por parte de él o tuya? es más mía que de él pero me jodí porque llevaba ¿cuántos años quedándome como ama de casa? porque él me dijo que lo hiciera o sea una vez tú tuviste tu primer bebé quedaste embarazada tú dijiste me quedé en casa me quedé en casa y no trabajé eso gracias a Dios que yo tenía dinero guardado ¿y cómo lo tomó la industria cuando te quitaste? pues triste claro porque yo pues estaba en mi pic podía haber hecho más películas y todo eso pero pero me quité con el divorcio y no sabía qué hacer yo decía pero quedaste embarazada ¿y cuánto tiempo fue el divorcio después? ah 10 años después o sea tú querías a tu niña o tu niña fue primero básicamente yo me divorcié en el 2019 fue que se firmaron los papeles o hacen qué tres o cuatro años atrás pero yo me acuerdo estuve con él 12 años ¿se entiende? dos años después de estar con él me casé después me divorcié y pues yo me acuerdo un día que tú me dijiste Burbu me llamaste bien linda y me dijiste Burbu quiero hacer otras cosas en mi vida quiero que me respeten por otras cosas en mi vida y eso para mí fue un acto de valor tan bonito de parte tuya porque nadie juzga porque todos hemos tenido nuestro caminar de repente tú entraste en una industria porno y yo entré a bailar stripper de repente tú entraste en la industria pero esa que está ahí no entró a otra cosa que quizás la gente no la aprueba ¿entiendes? pero tú me dijiste a mí quiero hacer otras cosas quiero que la gente me vea diferente quiero criar a mis hijos y no quiero que me quiten a mis hijos porque fue un momento eso fue una batalla horrible fue un momento arduo para ti que aparentemente tu esposo quiso quedarse con la custodia full de tus nenes fue cuando abrí las redes él vio como que iba a volver supuestamente a lo mismo y hizo todo lo posible por quitarme a los niños wow y una mamá es una mamá una mamá es una leona una mamá cuando se convierte en mamá es una gallina dos años y medio de ese divorcio y fue en la cuarentena donde yo todavía tenía que vivir en la misma casa por las reglas que si uno se va de la casa ya automáticamente lo ven como abandono del hogar literalmente durante un divorcio horrible en la cuarentena yo tenía que vivir con él yo casi no salía de ese cuarto casi no salía de ese cuarto horrible para que no te quitaran a tus niños literal yo no y todavía el sol de ver me consta que están luchando por fin se finalizó el divorcio y por fin estamos bien lo de él era una guerra por fin gracias a Dios terminó porque él se enamoró y dejó de pelear wow gracias a esa mujer que la enamoró yep se enamoró y dejó de pelearme yo me acuerdo que tú me dijiste en un momento dado digo si me permite decirlo me dijiste Angelique Burbu me dijiste necesito dinero necesito ¿sabes cuánto chavos yo gasté en la corte? hacer algo ¿tú ganaste buen dinero haciendo porno? montón a diferencia de muchas que Mia Khalifa dijo que ella no había ganado el gran dinero haciendo porno yo recuerdo que ella había dicho que había ganado como 12 mil dólares en toda su carrera yo hice un video y se fue viral por eso mismo porque yo le digo yo no le quito la experiencia a una persona que simplemente pues dice eso mi experiencia fue distinta yo hacía mínimo 20 mil dólares al mes de 20 mil a 30 mil al mes wow mi experiencia fue distinta ¿por qué? porque tenía contrato tenía nombre y simplemente fui con un manejador que sí puedo manejarlo ahora que ella haya hecho 12 mil dólares no se lo quito la experiencia ya fue mala hay muchos manejadores que abusan de ti y si tú entras igual que en Hollywood si tú entras con la persona equivocada te van a hundir ¿entiendes? eso yo pues tuve el privilegio de que no fue así hice mucho dinero y como te dije siempre he sido bien buena con mi dinero supe como manejarlo como te dije el papá de mi niño hacía mucho dinero yo era tan que yo le decía a mí no importa cuánto dinero tú haces nos vamos 50 y 50 en la casa y esa casa tuvo un hombre los dos 50 y 50 y todas mis viles ¿y qué hacía Paul? no, no, no él no hacía eso él tiene sus compañías que tienen que ver con otras cosas no, él no tiene que ver nada con esa industria nada pero simplemente pues hacía dinero pero yo soy la persona que no importa cuánto dinero tú hagas yo quiero saber que tengo lo mío y voy a you know entonces tú decidiste hacer lo tuyo ¿y qué pasó ahí? pues después de quedarme en casa estudiando con metodología cuando tuve los niños pues entonces ya no no hice nada pero cuando empecé a tener problemas con él digo no hiciste nada o nada a criar tus hijos exacto sí y él llevaba el pan a la casa exacto pero yo estaba todo el tiempo en casa y yo me acuerdo que yo no estaba feliz porque ese trabajo de la ama de casa se respeta porque de verdad que yo me quito el sombrero ante todas porque no es fácil ser ama de casa y está cool pero siento que él lo que realizó con eso fue que hizo que perdí mi identidad yo he trabajado desde los 15 años desde que estoy en Puerto Rico mi primer trabajo fue en un sitio ayudando a pacientes de cáncer después en un sitio chino y yo a mí no me importa cuánto yo cobraba a mí me gusta trabajar entonces yo pienso que con él decirme que me quedé porque él hacía dinero perdí mi identidad y por eso yo le digo a muchas mujeres porque el momento del divorcio por más que tú piensas que está bien las mujeres que no producen están jodidas si se divorcian por eso es que muchas mujeres se quedan casadas y aguantan mierla ¿por qué? porque si se dejan del marido ¿qué van a hacer? no tienen chavos no tienen para dónde ir por dos o tres hijos you know siento que la mujer nunca por más que quiera estar con sus hijos debe por lo menos tener algún backup es fuerte y ese momento que tú decidiste mira ya y me voy a quedar con mis hijos y ya estoy tranquila me di cuenta después de tanto tiempo y pues yo dije ¿y qué si abro las redes otra vez? tuve una muchacha que me dijo fue todo porque vi la historia de Niki Jan cuando salió la serie de Niki Jan y le dijo a una muchacha que está en la industria y yo le dije wow la serie de Niki Jan es casi igual a la mía yo con nieta yo puedo hacer un documental y ella me dijo cuando le conté mi historia ella me dijo tú tienes que volver a abrir las redes y yo le dije no tenías miedo de abrir las redes sí tenías miedo porque ya yo llevaba 12 años y ya en ese tiempo me habían mencionado en tantas canciones 2017 te mencionaron en esta canción te mencionaron en esta canción salían tantas canciones con mi nombre yo pichando pichando hasta que yo vi yo dije puñeta siguen mencionando mi nombre maybe tengo que abrirlas de verdad para ver qué pasa Bad Bunny era loco contigo Bad Bunny era loco contigo y en un momento dado tú sabes que Bad Bunny sigue a la persona con la que va a colaborar próximamente pues él en un momento dado estuvo siguiéndote a ti nada más o sea él tuvo un crush o sea parece que él su crecimiento fue con Carmen Lovana sí 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 lo de Bad Bunny fue casi antes de abrir las redes y fue en Twitter fue antes de tu divorcio en proceso del divorcio más o menos cuando yo estaba ya abriendo Twitter porque lo primero que abrí fue Twitter o sea que Bad Bunny te dio un impulso dentro de todo mira mal Bad Bunny viste que lindo tú colaboras cabrón pero fíjate fue por algo completamente casi indirectamente opuesto yo me enteré por él la historia de Bad Bunny fue que yo me enteré por él que él seguía mi cuenta de Twitter ¿qué pasa? parece que cuando él estaba en esos buenos momentos de paja te seguía esa cuenta de Twitter no era mía ¿qué pasa? cuando yo por fin pude saber que él me seguía porque todo me decía Bad Bunny te sigue Bad Bunny te sigue y yo decía no te seguía nadie cabrón no te seguía a ti I know entonces yo decía esa cuenta no es mía eso cuando vengo a enterarme yo tuve que abrir las redes más que nada para aclarar porque el tipo que estaba corriendo mi cuenta de Twitter que él seguía estaba estafando gente le decía yo soy Carmen si te envío un video si haces esto y estaba estafando a la gente yo abrí la red y lo primero que hice fue aclarar que esa cuenta no era mía ¿entiendes? entonces Bad Bunny te dio ese boom en las redes sociales fui indirectamente por todas las canciones que me mencionaron y pues también supe que como él seguía mi cuenta de Twitter y yo decía puñeta la gente se cree que esa cuenta es de verdad ¿por qué? porque Bad Bunny me sigue como tú misma dices Bad Bunny no sigue a nadie entonces dije pues como él la sigue si yo no aclaro esto la gente va a creer que esa cuenta es mía ¿tú entiendes? tú fuiste muy famosa por el hay puñeta que es una frase muy boricua la voy a tener que trademark mami tú trademark el hay puñeta mira a mí eso de que a ti te atriba no mira tú sabes que a mí me clavaron por usar el yo soy boricua para que tú lo sepas oh sí es algo que usa todo el mundo el boom orgulloso boricua no pero que se juega nadie es el hay puñeta como yo yo creo no créeme que del fondo del alma nadie yo me costó mucho dinero tuve una demanda por la persona que me demandó por yo poner yo soy boricua para que tú lo sepas en unos emojis que yo hice yo hice unos emojis para las redes de internet que decía eran los bulbumojis y yo tenía uno que decía yo soy boricua para que tú lo sepas orgullosa de de donde vengo de lo que soy de nuestra jerga de los boricua y me demandaron por el yo soy boricua para que tú lo sepas porque alguien lo tenía registrado esa persona me demandó a mí yo tuve que pagarle una tuca de dinero y en abogados y demás se me fue un billete cabrón o sea que si tú me pones el hay puñeta mamita tú sabes lo que tú te vas a hartar y yo siempre he pensado yo no sé si yo pueda porque es una palabra como que tan común y aunque la gente me reconoce lo puede el que lo registra está querido de verdad el que lo registra está querido pero eres una gran madre tuviste tu historia de porn star muchos disfrutaron contigo te convertiste en una mamá maravillosa una mamá de dos hijos niña y niño yo creo que es bien difícil y más cuando tienes una niña verdad que crezca y vea te quiero que sea lo completamente opuesto de lo que yo fui no pero tú le dirás quién era mamá le dirás qué edad tiene la nena 11 esa es la mayor sí la mayor ay Dios mío y qué tú dirás cómo se llama tu princesa Emma 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 y Colin el nene es Colin Emma y Colin Emma y Colin qué tú le vas a decir a Emma cuando empiece a cuestionarte a decirte mamá esto mamá lo otro es que es raro decirlo pero honestamente yo tengo una relación tan y tan y tan buena con la nena que es como que yo siempre trato desde que chiquita como que ser bien sincera con ella hasta de el papá es un poquito más reservado que yo yo al contrario yo le hablo sí yo le hablo de como lo gay es común no mires a la gente rara si son así como que trato de ser bien para que sea una niña que sepa que no juzgue a las personas siempre he criado a mis hijos de esa manera y no sé como que me siento cómoda que si tuviera que tener esa conversación con ella un día ella simplemente está feliz porque ella sabe que yo iba a Puerto Rico y ya la traje para acá y todo el mundo me decía mami todo el mundo quiere fotos contigo y yo por supuesto se lo he hecho a la película ella no sabe por qué se lo he hecho a la película que acabé de hacer porque sé que la conversación con ella no puede pasar todavía por la edad claro pero ella simplemente está mencionada que mami es famosa y tienes alguna estrategia para contarle o simplemente fluirás cuando eso pase y le dirás mira mamá esto mamá lo otro pienso que yo soy de las personas que yo soy mejor fluyendo yo no yo no soy si lo pienso mucho me voy a joder si lo pienso mucho me voy a joder yo soy de las personas que lo más seguro si la tuviera que ir de frente le tuviera que decir sabes que mamá lo hizo pues fue por estas decisiones no es la mejor decisión pero pasó lo que pasó me superé por eso estoy aquí entiendes como que lo llevaré de una manera bien casual yo no soy buena cuando la gente me dice planificando cosas yo pues fluyo al momento con ella y como te digo como siempre he estado con ella y la he criado de cierta manera no no me siento incómoda si tuviera que hacerlo simplemente sé que muy temprano y como se siente Carmen Luana o Michelle Sandoval hoy día como quieres que te llamen Carmen Luana o Michelle Sandoval como la gente me conoce como Carmen yo estoy bien como Carmen pero cuando tú me conoces a un nivel personal al 100% prefiero Michelle por eso cuando tú empezaste la entrevista y dijiste Michelle yo dije full esa soy yo y uno me encantó porque ahora me gusta cuando estoy en las redes que todo el mundo me conoce como Michelle ya todo el mundo casi no me llama Carmen porque me refiero tanto a Michelle ¿cambiarías en algún momento ¿cambiarías en algún momento tu nombre de redes como Michelle Sandoval en vez de Carmen Luana? sí, lo he pensado lo que pasa es que siento que necesito llegar a un cierto punto donde la gente sepa que Carmen es Michelle porque la gente me dice pero si tú quieres cambiar lo que tú fuiste ¿por qué tú no eres Michelle? y yo porque no ha llegado el momento donde la gente todavía tiene esa transición y para yo lograr lo que quiero ahora mismo la oportunidad que yo tuve en la película que yo hice ¿por qué no fue por Michelle? porque soy conocida por Carmen y las otras cosas que quiero hacer pero sí va a llegar el momento donde mi página va a decir Michelle puedes ponerte como Carmen Luana en el arroba y Michelle Sandoval en el bio y lo tenía así pero lo sigo cambiando sí, hasta que usted entienda que Carmen Luana es Michelle Sandoval así que cómpresela como Michelle Sandoval porque esa es su verdadera identidad aunque Carmen Luana es la misma mujer maravillosa que Michelle Sandoval porque es la esencia ¿cómo te sientes hoy día cuando yo veo que tienes una relación bonita veo que estás con Joshua y te ha ido muy bien estás hecha una TikToker cabrona estás hecha una real girl me siento súper bien y creo que o sea mi punto con todo esto es que hay muchas cosas que yo no he dicho en entrevistas y todo pero siempre he querido ser esa inspiración para mujeres porque hasta el sol de hoy yo sé que las mujeres es fácil juzgar como tú dijiste pero yo sé que el día que yo pueda o escribir mi libro o hacer un documental la gente va a entender por qué yo llegué donde llegué pero al final del día para mí es como que no importa lo que tú hayas sido tú puedes superarte y hacer lo que te dé la gana y por eso es que yo me sigo fajando y a mí no me importa cuánto tiempo esto se tarde yo pueden pasar cinco o diez años más y yo voy a llegar donde quiero ¿por qué? porque yo voy a decir no importa que yo hice esto tú puedes llegar aquí ese es el mensaje que yo siempre he querido llevar desde que abrí las redes siempre ha sido mi propósito y ahora pues estoy como se me ha hecho difícil estar hablando con tu equipo de trabajo de hacer proyectos porque mi facilidad es si estuviera en Puerto Rico puedo hacer todo pero como estoy en Florida y pues tengo mi custodia pues mis días no son tan flexibles pero hay mujeres que se engañan a este mundo porno 100% para que tú le lleves ese mensaje 100% hay personas también en esa industria mucha gente se pierde gracias a Dios yo no soy de de vivir una vida loca de meterme a 20 mierdas no soy así ¿tú pusiste drogas? no a mí bueno para poder meterte todas esas cosas no al contrario siempre he sido y no es por no me gusta ser la persona que juzga si hice algo fue fumar marihuana a los 18 y un par de veces cuando había en Revia en Puerto Rico pues traté esta sí fue lo único nunca he hecho más nada pero para trabajar no tenías que meterte nada era natural al contrario me molestaba cuando gente hacía cosas porque nunca me hacían entrevistas como que nunca quería ser conocida por esa persona que ay que hizo esto porque fue traumado lo está haciendo por drogas que hice siempre siempre he querido ser opuesta la gente en la industria es conocida porque fueron traumados porque usan drogas entonces yo quería siempre ser opuesta y aunque claro está aunque no voy a hablar de eso claro está he tenido mis traumas que sí me llevaron a hacer lo que hice pero en el momento cuando me llevaban al programa más popular que había que era el de Howard Stern que siempre estaba en Nueva York me acuerdo que él siempre me decía pero tú eres la única mujer en la industria que es tan normal y yo me negaba a decir que a mí me ha pasado nada yo todo bien no quería ser como que ese estigma ese estigma y siempre pues tú entiendes pero hasta el sol de hoy te puedo decir que no yo no no hacía nada yo simplemente pues hacía mi trabajo porque quería tener chavos claro we need it todo era por el dinero crecí tan pobre que yo literalmente se sentía brutal yo poder por fin pagarle la renta a mi abuela darle chavos a mi abuela mi abuela viajó por primera vez a las veas por mí ella no había viajado entiendes yo no me arrepiento no te arrepientes de nada en tu vida honestamente no porque hasta ahora yo me siento mejor que nunca y si no hubiera sido por eso yo no podría estar aquí tratando de hacer lo que voy a hacer haciendo el dinero que tengo para poder mantener a mi abuela por tantos años ser la buena madre que soy si yo hubiera tenido a lo mejor mi bebé a los 20 años yo no no me arrepiento pero que lindo ver tu transición que lindo ver tu caminado como decimos nosotros porque mucha gente te puede juzgar pero mucha gente sirve de inspiración yo estuve aquí pero voy a llegar acá y lo más lindo de todo y los hijos de Cristo es levantarse mi amor y decir coño yo tuve que hacer esto en algún momento de mi vida o entendí que era lo correcto en algún momento de mi vida o fue la única opción que tuve en algún momento de mi vida pero me reivindiqué me levanté no quiero estar ahí y yo creo que eso es lo maravilloso de tu historia mi amor y que tienes dos hijos bellos que tienes hoy día un hombre maravilloso que te ama que te apoya que quiere tus hijos que es Joshua ¿cómo fue que tú conociste a Joshua? yo conocí a Joshua por la misma transición que te dije que quería hacer contenido y yo simplemente pues yo decía con quien y me acuerdo que le tiré a tres personas o nosotros nos conocimos queriendo hacer la transición después hacer contenido distinto y yo yo me negaba a estar con él porque eso fue un año después de divorciarme yo decía yo no voy a estar con nadie tenía la pared que hasta Joshua dice yo lo paré en seco él cuando quería salir conmigo que la gente creía que estábamos juntos yo así mismo se lo dije yo no yo soy yo soy yo soy como tú bien Rafa que por eso es que mucha gente me quiere en las redes porque soy bien honesta es que eso es una cualidad bonita a muchos les molesta a muchos les encanta pero prefiero ser así al que les molesta al contrario y una cosa que tú me dices de aceptación yo me he dado cuenta que muchas personas juzgan hasta que me siguen en las redes porque tienen esta perspectiva de que Carmen hizo esto y eso es lo único que saben cuando me siguen tú sabes cuántas mujeres yo he tenido que me escriben que me dicen yo te odiaba hasta que te empecé a seguir yo no te soportaba hasta que te empecé a seguir yo te juzgaba hasta que te empecé a seguir porque entonces ven que soy una persona común y corriente y soy bien whatever pero ya yo estoy acostumbrada que las personas me juzgan hasta que me conocen a mí ni me molesta yo estoy como que ok que linda pero que bueno que has logrado hacer esa transición de ser una porn star a una vida normal a que te amen que te sigan que te vean como una madre de familia criando a tus niños y yo sé que tú no quieres sacar mucho a tus niños a la luz pública porque tienes tus razones que la gente es mala sí la respetamos y sabemos que es una transición incómoda una transición difícil a mí me ¿cómo te digo? me consta a mí me consta porque yo vengo de este mundo del gistro no de porn star pero un poquito más abajo y me juzgan y me manchan y me ponchan imagínate a ti que te ven haciendo este tipo de acción pero que eres una mujer que lo hiciste por tus razones que hoy día abres tus ojos y ves tengo mi familia tengo mis niños quiero enseñarles lo mejor de mí y hay madres que tienen sucio hoy día y siguen siendo unas malas madres para el carajo te aplaudo lo buena madre que eres el ejemplo que le quieres llevar a tus niños y que hayas reivindicado tu vida porque yo creo que de eso se trata nadie es santo nadie tiene un santo caminar así que y si tú tuviste un santo caminar ah que bueno felicidades por ti pero pues quizás tuviste todo lo que se necesitaba para ese santo caminar no todo el mundo no todo el mundo lo tiene hay que agarrar de aquí hay que agarrar de allá y yo creo que el hecho de superarse en la vida es lo que vale y eso eres tú mi amor y honestamente no es porque esté aquí contigo pero yo siempre lo he visto como contigo sé que tu situación fue distinta pero lo veo como inspiración entiende la gente a ti te conocía exactamente como tú dijiste fue distinto pero yo lo encuentro tan cool entiendes que la gente a ti que me acuerdo que fuiste tú que hablaste conmigo que la gente a ti te hizo huelga y toda esa vaina y yo que brutal que la gente a ti te jodía pero mira donde puñeta tú estás entiendes que para mí I love it que guapa me dio la oportunidad de brincar a pegarte el mediodía como una host el principal a mí me picó porque primero no tenía la experiencia no sabía lo que iba a hacer venía de una modelo sin hablar a ser host de un programa familiar después de un programa de hombres de noche o sea para mí fue bien duro hice esa transición pero que fue una inspiración entiendes tú para mí eres una inspiración por eso mismo porque aunque la situación fue distinta tú tuviste que bregar con esa batalla de esa expectativa que la gente decía ya vino de aquí pero mira donde estás esperemos en Dios que así sea pero yo creo que es como eso me hicieron huelga en mi país quiero que sepas que llegaron frente a guapa esa perra no esa perra no esa perra no esa perra sí esa perra sí esa perra sí así fue que dijeron de verdad sí no me querían en guapa de ninguna manera cabrón yo lloré yo sufrí antes no se ve esta mierda porque yo se los cuento todo yo soy la bulbu que usted conoce alegre vivaracha mandándote para el carajo diciéndote que cabrón eres pero que lindo o sea toda esa vuelta yo la viví y yo sufrí yo lloré en mi país y que te marquen en tu país es duro pero hoy día pues tuve que probar unas cosas unos me las dieron otros no me las dieron me importa un carajo el que no me las dio me encanta yo soy una mujer bien hechada para adelante yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana a pescar como yo digo a pescar a buscar el pan yo no podía tener hijos Dios me regaló dos ¿verdad que lindo es el Señor? mi esposo con un conteo en el piso yo una mujer que ni ovulaba Dios me regaló dos hijos y yo soy mujer creyente Carmen de que Dios tiene el control de todo y que Él manda y que si Dios nos da las cosas porque nosotros podemos y que Él tiene propósito con cada una de nosotras así es que yo veo las cosas el propósito y quizás el propósito no está en la de la pandereta con la Biblia de abajo del brazo esa mujer tiene propósito y la bendigo en el nombre de Jesús porque tiene su misión pero la misión de nosotros es distinta la misión de una mujer como nosotros es distinta es rescatar quizás o quizás llevar un mensaje al mundo lo que llaman mundano que para mí mundanos somos todos porque todos vivos en el mundo tú no vives en Malte ni en Chapultepec cabrona tú vives en el mundo en la bola terráquea esta que vivimos todos llegó el mesero ay el mesero qué rayos espérate yo con un mensaje tan bonito pero corté espérate 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 ella está ella le gustan los negros a mí me gustan los blanquitos es que los negros me duelen ay me duelen el corazón ay de buen diabónde yo he sacrificado cumpleaños cumpleaños ay cumpleaños feliz ¡Feliz! 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 ¡Se le crezca el toti! No, yo está bien. Yo está bien con ese toti. Usted es 14, cabrón, tú cállate. ¡Cállate! Es 14. Acuérdate que la moda es 14, este 4 está real porque él insistió. Pero son 14 años de bendición, por favor. ¡Te celebro, cabrón! ¡Gracias! ¡Eso! Dios te bendiga, te regalen salud, mi amor. Tú eres una bebé, cabrona. Así me siento. Honestamente, muchas personas se creen que es por relajar. Yo me siento mucho más brutal a los 41 que me sentí a los 20. En todo el puto sentido. ¡Hasta sexualidad! ¡Todo el mundo! ¡Estamos gozando, cabrón! Todo el mundo hablaba de los 40 y yo no lo entendía, pero yo decía, uuuh, ok. Amén. Los 40 sexualmente es una mujer son high. Sexualmente es a otro nivel. Sí, son high. A otro nivel. Son high, de verdad. Yosho está gozando, vamos a decirlo así. Yosho está gozando y a lo mejor con madurez, con entusiasmo, con compromiso. ¿Te ves con Yosho hasta viejito? Sí, Yosho es muy buen hombre. Como yo dije que yo bregaba con mucho HP, yo creo que por eso me di la oportunidad con él, porque yo no quería estar con una relación después de 12 años. Ajá, y de todo lo que viviste. Yo no quería estar con nadie, pero Yosho siempre me pone primero. Es como que me hace sentir bien. Él tiene un muy buen corazón. Yo soy bien jodada. Le puse la pared por seis meses, pero... ¿Seis meses? ¡Dialo, cabrón! Seis meses es lo mismo que yo. Literalmente, hasta cuando él quería no ser la relación, yo le decía, yo necesito estar segura. Y yo le puse una pared HP a Yosho. Larry me dio su teléfono, su número de teléfono, y yo le llamé a los seis meses. A los seis. Ya. Es verdad que cuando a los seis meses lo llamé, me lo tiré el mismo día. Oye, la verdad, todo el mundo lo sabe. Se lo he dicho a la humanidad, me lo tiré el mismo día, pero había esperado tanto, no podía seguir. Ajá, exacto. Así que tú hiciste lo mismo. Sí. Bueno, sí, 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 esperé, pero cuando me lo tiré, me acuerdo que estaba bien borracha. Ajá, te lo tiraste borracha, baby. Espérate, entonces yo me acuerdo que dije, puñeta, no sé si me lo disfruté, tengo que tirármelo mañana para ver. ¡Aaah! Tengo que tirármelo mañana sobria para ver. Y entonces ahí después que yo dije, dije, ah, no, espérate. ¿Y cuándo decidiste qué ser el hombre para ti? Cuando me hizo venir así. Ajá, 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 ajá. Yo dije, espérate, ok, me hizo venir rápido, o sea, vamos, y siguió. Yo dije, ah, pues, está bien, estamos bien. ¡Aaah! 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 Mira, yo siempre tengo aquí una verdad afición. Ok. Un amor es maravillosa, una mujer que te ha levantado, una mujer que ha decidido dejar su pasado atrás y levantarse, y eso es maravilloso, Carmen, o Michelle. Ok. Eso es bello, y yo admiro eso, te lo aplaudo, te admiro, porque hay muchas que deciden, pues, caí. Ajá. ¿Entiendes? Sí. No soy más nada, no puedo dar más nada, y tú decidiste, coño, tengo dos hijos, tengo que levantarme, tengo que hacer esto, lo otro, y te has levantado también. Así que, que te bendigo, mi amor. Bueno. Gracias. Una mujer maravillosa. Gracias. Y te pregunto, ¿verdad o ficción? Ok. Esto puede ser verdad o puede ser embuste. Ok. Esta figura pública, me explota el DM sumando May, y Joshua sabe quién es. ¡Uy! Espérate, yo la exploto, no entendí. Yo. Esa persona te está tirando DM todo el tiempo, y te explota el DM y todo, pero Joshua no sabe quién es. Ay, es que mi tanto me explota. ¡Uy! Joshua, puede ser verdad, porque es que Joshua sabe a mí el DM siempre. No hay nombre, no hay nombre. Es que hay un montón de nombre, Joshua sabe, a mí me tira mucha gente todavía. Y él los ve. Él no los ve, nosotros no nos hacemos eso. Él simplemente, yo soy bien raspada, si la gente me tira, él sabe que hay un montón de gente que me tira todo el tiempo. Te van a tirar del tiempo. Te van a tirar del tiempo. ¿Voy a acabar con esa fan attraction contigo? ¿Nunca te tiro? No. ¡Ave! 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 No, él simplemente, como tú dijiste, él simplemente era fan, con mucha gente fan de él, él simplemente tenía esa curiosidad y era fan. Yo cuando estuve en Miami, yo fui para el concierto de él. Mucha gente lo sabe. Lo que pasa es que cuando yo fui para el concierto... ¿Y lo conociste? Sí, yo lo conocí a él. ¿Tú vas a tocar a cara? Sí, pues yo lo conocí para el concierto de él y... ¿Y qué te dijo? ¿No te dijo nada? ¿Qué bonito para... ¡Ave! 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 No, para ser honesta, yo lo conocí por un par de minutos y nosotros pues nos conocimos antes de su concierto y yo me lo relajo porque yo digo, él me entrevistó a mí, él creía, él estaba bien curioso y simplemente me hizo 20.000 preguntas. ¿Qué te preguntó? Él me dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y yo le dije, chulopame, pues yo le dije, ¿tú me estás haciendo una entrevista? Yo le dije, ¿tú me estás haciendo una entrevista? Yo le dije, ¿tú me estás haciendo una entrevista? No, 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 no. Eran simplemente, es como las personas que no saben cómo trabaja esa industria. Claro, una curiosidad que no tiene. Sí, eso, él simplemente tenía una curiosidad, yo fui para el concierto y ya. Yo la tengo por los presos, yo me muero por sentarme a entrevistar a un preso, pero no hay cosa brutal, porque esa vida como que a mí me... quiero saber. Él quería saber de los pornos y te preguntó. Exacto, pero es que eres una persona común y corriente, es como yo, que a lo mejor yo tengo curiosidad de tío, de toquillo, whatever, pero él simplemente decía, yo lo he visto por tantos años, quiero tener, y creo que esa es la cuestión más que cuando empezaron a salir con mi nombre en tantas canciones, es la curiosidad de todo el mundo, por eso Joshua sabe, pero yo soy bien piche, a mí me puede tirar media gente y yo picheo. Yo te quiero preguntar, en las películas, ¿te venías de verdad? Ay no, puede ser que no, es que es... O te llegaste a venir en el mundo. Puede ser que una o dos veces máximo, pero acuérdate que tú estás, para todo es el ángulo de la cámara, eso es bien incómodo. Y había mucha gente... O sea, al final del día es... Es el camarógrafo, ¿a quién más? Al final del día es sexo, a ti te va a gustar, pero para tu poder, de verdad... O sea, tú estás literalmente dándoselo... Al sexo también no te gusta. Dándoselo a la cámara, las posiciones son bien incómodas, tú sabes, estás asegurándote, después de 10 minutos para cambiar las luces, es incómodo. Es incómodo, la gente... La editación no es todo. Vamos, que vamos, que vamos, dispara. La editación no es todo, y eso es lo que la gente no ve, entiende, la... Pero te llegaste a tener un orgasmo. Dos veces, una que literalmente fue porque tenía un vibrador, y otra fue con una muchacha, creemos o no. ¿Te gustan las mujeres? Ah, es como que sentía que sí, y ahora te puedo decir que no es que no me gustan, pero te diría que no estaría con una. Y es porque, no es que yo no diga que las muchachas son bellas, son atractivas, pero me di cuenta que después de estar con una mujer, yo decía... Y a lo mejor mi experiencia simplemente fue distinta. Te diría que entonces, después de estar con una mujer, yo decía, yo pensé que iba a hacer algo del otro mundo, pero yo decía, es the same shit. Y al final del día, ya me enfermo lo que sea, yo necesito el calentón. Necesitas una pinga. Exacto, yo necesito el calentón. Tú puedes hacer lo que tú quieres allá abajo, pero al final, si tú no haces lo que yo quiero, me va a dar un ataque de ansiedad. Pero tú tienes una nena que te hiciera llegar a la estrella. Pues sí, tuve una muchacha, pero entonces en mi vida privada, me acuerdo que traté con una muchacha que era lesbiana fúlful, y cuando estuve con ella, yo decía, pero es que tú no me estás, no es algo distinto, no me estás satisfaciendo de la manera que quiero. Eso ahí nunca quise tratar otra vez. Es que era lo mismo de goma que de carne. Digo, me cuentan, me cuentan. Entonces, esa literalmente fue mi experiencia. Después yo dije, ok, ya veo que entonces yo necesito, me gusta lo que me gusta. O sea, que a Carmen hoy día, o a Michelle Sandoval, no le gustan las mujeres. Puedo estar con ella, pero de por vida, como que pienso que no, porque... Es como un one night stand. Exacto, por más que esté con un hombre, él está conmigo, pero al final del día, tú estás conmigo haciendo eso y yo quiero que tú... Entiendes. Sí, 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 que me ocurre, me ocurre. Exacto, lo necesito. Yo estoy entiendo perfectamente. Yo necesito, perfectamente. Mira, necesito, necesito. Me gusta, necesito, necesito. Me gusta, me gusta. Parece que sacaste muchas lágrimas con los negros. No, cabrón, y ahora, like... Yo amo. Y ahora los cuarenta, que siento que mi sexualidad es diez veces más de lo que estaba en los veinte. Like, yo puedo estar diez horas si me dejan. Mi sexualidad está como que pobre Yosho, pero eso está flaco. Yosho se me fue ese cabrón semi-forzado. Like, pobrecito de él. Si es por mí, ese pobre hombre es como que necesito un break. ¿Hay algún artista o alguna persona que te escribe pidiéndote trucos o tips? ¿Artista pidiéndome trucos? No, o alguien, alguna persona que te dice, diablo, es un trugo. No creo. A mí, si me tiro a la gente es por tratar de entender, pero no, no creo que he tenido personas pidiéndome tips. No. Hay personas que simplemente quieren contarme experiencias, tú sabes, experiencias personales y cosas así, pero no pa' tips. Eh... ¿A dónde quieres llevar a Yosho? ¡Ah! Ya lo llevo la experiencia. Sí, yo, después que Yosho me siga complaciendo, estamos bien. Es que también he tenido también la experiencia, porque al principio yo me negaba a estar con él, pues por la edad, ¿verdad? La diferencia en edad. ¿Cuánto se llevan ustedes? Once años. Wow. Yo le llevo once años, pero yo me di cuenta, yo quién me lo va a hacer tres veces al día. ¡Oh! Es uno de cuarenta, lo más seguro me tira uno y más nada. ¿Qué? Like, what? Bitch, once. Es que la mujer, digo... Like, no, abrazarme, quiero hasta llorar. Quiero hasta llorar, no. Estamos bien activas a los cuarenta, un hombre estará bien activo a los cuarenta. Yo pienso que es igual. Por la experiencia que yo he tenido, no. De verdad. Es como que están activas, pero lo que quieren es... Como que eso se lo quita. Entonces no es que ella esté tranquila ahí. Vamos a guardárselo, bendito. Se lo guardo. Pero es que yo quería ver cómo ella le mordía en la cabeza. Mami, tú necesitas saber. Tú de verdad quieres saber, porque mira... Eh, eh, eh. Mira. ¡Eh, eh! ¡Ah! ¿Tú quieres saber? Pero ahí voy yo, cabrón. Dale, a ver quién lo hace mejor. Una, dos y tres. ¡Fuera! ¡Llegaré, cabrón! ¿A dónde llegaste ahí? Tú eres la bestia, tú eres la bestia. Me estoy haciendo la santita, mami, pero... Yo quise impresionar esto de ahogar. Yo... Tú eres la dura en algunas cosas, pero aquí te digo que tengo la corona. ¡La Mastra Maestra! ¡Carmen Lugares! La maestra, pero con una historia bonita, una historia de superación, una historia que la hace única. Veía que somos todas, pero tenemos listas. ¡Ja, ja, 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 ja! La película. ¡Mmm! Tú además de hacer películas porno, también has tenido la oportunidad de hacer ese salto de hacer películas convencionales con Transformers. Sí. Que le ha dado la oportunidad a mucha gente. Él vio en ti. Parece que él vio un talento. No sabemos en qué película te vio, pero él vio un talento en ti. ¡Ja, ja, ja! Yo puse ese video, yo puse ese video porque al final me la trajo Lady Scarface. ¿Él te lo dijo? Sí, sí, sí. Él al final de la película me dijo, yo sé que esta película es mía, pero ella necesito que tú filmes la mía. ¡Me muere! Y al fin de todo el mundo me trajo la película para que ella se la filmara. O sea, mire a Transformers, viste Lady Scarface y decidiste, mire a... La artista, la protagonista de tu próxima película. ¡Ja, ja, ja! No, pero honestamente estoy súper feliz porque me dio la oportunidad, como te dije, cuando yo abrí las redes, yo no las abrí como que, ah, para decir que camenta de vuelta. Yo quería hacer cosas para un día llevar un mensaje y transformé en una oportunidad y fue, de todas las cosas que he hecho hasta ahora, lo mejor. De verdad. Quien me ha pasado en estos dos años, la película Sala de Septiembre 29, tuve el honor de trabajar con Tito Herrera, Juno Álvarez, Jason Cardenón Chicho, todos los grandes, Carmen y de Avelasque. ¡Un honor para mí! ¡Un honor para mí brutal! Yo trabajé con gente y todo súper nice. Me encantó y, como le dije a Trump, de todas las cosas que he hecho esto, lo que quiero seguir haciendo, me encantó. ¡Qué lindo! O sea, que te probaste una película que usted la va a poder disfrutar en septiembre. Septiembre 29, de comedia, con todos los astores más grandes de Puerto Rico. Estoy súper feliz. Y se llama Food Truck. Los Food Truckers. Los Food Truckeros. Los Food Truckeros. Los Food Truckeros es algo que está bien de moda. Así que Cine Puerto Riqueño, donde usted va a poder disfrutar y auspiciar lo nuestro. Y disfrutar esa Carmen Luana en otras facetas de su vida. Así que vamos a apoyar a la gente que se supera. Gracias. Que decide emprender en su vida. Y malos momentos hemos tenido todos. ¿Verdad? El caminado de cada cual es diferente. Así que te admiramos, mi amor. Gracias. Y celebramos la mujer maravillosa que eres, la gran madre que eres. Y yo sé que tus hijos se van a sentir muy orgullosos de esa mamá fajona que tienen. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Y eso es lo más importante. Gracias. Hay niños que tienen a su mamá con otro tipo de historia. Tú tienes una historia de superación que es muy bonita y yo sé que tus hijos la van a entender. Y por eso es que puedo dar de todo el amor que le doy. So thank you. Porque el amor transforma todo. Claro. Tú sabes lo maravillosa que tú eres, ¿verdad? Sí. Y eso es lo importante. Me costó mucho tiempo entenderlo, pero sí. ¡Ah! Esto sí lo entiendo porque tú sabes cómo es la cosa. ¡Qué lindo! Porque no te cueste tiempo entenderlo porque era una mujer grandiosa, maravillosa. Como te digo, momentos difíciles hemos tenido todos. Hemos tenido la oportunidad de... Y eso era una inspiración para mí. So voy a llegar un día así. No, todo como la vulvo, pero quiero poder hacer todo lo que... No, vaya. Vas a llegar más allá. Jamás. Tú eres la vulvo. No, no. Vas a llegar más allá. Pero quiero hacer todo, o sea, aparte de lo que has hecho porque quiero superarme, quiero hacer muchas cosas. Así que vamos a apoyarla en esta nueva faceta que tiene Carmen Luana. Gracias. Mejor conocida como Michelle Sandoval. Así que usted empiece a buscar a Michelle Sandoval ahora, de ahora en adelante, porque eso es una transición maravillosa de su vida. ¿Y sabes qué, mami? ¡Te celebramos! ¡Te celebramos! Ahora sí que trabaja. ¡Te celebramos! Así que me bei Burbu.